Música ¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español Y hoy venimos con un nuevo episodio de Stellaris Con el mod de Star Trek New Horizons En el que os voy a enseñar mi partida privada Que tengo con la federación que Madre mía, menuda partidaza me he hecho De verdad, me estoy pegando un vicio de este mod Que no es normal y por eso os lo estoy trayendo tanto Antes de seguir, como siempre, quiero que sepáis Que tenéis abajo mi página web En el que podéis comprar videojuegos Del espacio, videojuegos de estrategia espacial Por 4 o 5 euros, por Paypal O por tarjeta de crédito, ¿vale? Tenéis el enlace abajo en la descripción Y bueno, vamos a empezar Vamos a empezar, o sea, fijaos Nada más entramos Tenemos aquí ya los astilleros de la federación Un espacio puerto Otro astillero aquí Otra estación de defensa aquí Y esto es la tierra, señores Tenemos también un Marte totalmente terraformado Pero no por otro mod Sino por un evento que te sale aquí En el Star Trek New Horizons Os dejo, como siempre, el enlace de este increíble mod Abajo en la descripción Madre mía Este mod, os lo digo en serio Es increíble Fijaos la pedazo de federación que me he hecho O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo empiezo jugando la partida Con lo que sería la Tierra Unida, ¿vale? Entonces, primero empiezo aquí con el Sol Luego aquí me encuentro a los Vulcanos A los Andorianos A los Telaritas Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando te encuentras con estas razas Puedes crear una coalición, ¿vale? Y si creas una coalición con estas razas Durante 15 años Manteniendo la coalición durante 15 años Te sale un evento en el que Se crea la federación Y todos los cuatro imperios Se unen en uno Entonces, todos los planetas que tenían los otros imperios Se unen en un gran imperio Que es la Federación de Planetas Unidos Esta federación En realidad es Como decirlo así Semi-autónoma Es decir Que las razas que tú vayas metiendo en la federación Que de hecho yo he metido a otra más Aparte de la original He metido aquí a los Shindy, ¿vale? Pues van a ir manteniendo sus planetas de origen Aunque estén en tu federación Me explico, por ejemplo Yo tenía el Sol, Alfa Centauri Y poco más, ¿vale? Y cuando, bueno, pues Cuando hice la federación Aquí tenemos a los vulcanos Que tenían aquí su capital Y luego tenían este sistema Este sistema Y este sistema Yo me hice con todas sus colonias Pero el sistema capital Ellos lo siguen manteniendo Y aunque ponga aquí Que el mismo simbolito de la federación Porque evidentemente son de la federación En realidad son autónomos Es decir Tenemos aquí al alto mando vulcano De acuerdo Que como veis Sigue manteniendo su sistema inicial ¿Vale? Son como unos vasallos míos De acuerdo O sea Tenemos la federación de planetas unidos Y luego tiene Como si fuesen vasallos Que en realidad no son vasallos Sino que son estos sistemas Iniciales de cada raza Que vas metiendo en la federación Que, bueno Pues ellos tienen autonomía Dentro de todo su sistema De hecho Tienen aquí sus propias flotas ¿Vale? Que son una bendición Para las guerras Os lo digo en serio La federación está muy petada Porque lo bueno es que Cuando ya han creado la federación Cada una de estas razas Con su sistema inicial Te va a ayudar con su flota Fijaos O sea Mi flota es de poder ahora mismo 26.000 De acuerdo Aquí estaría la flota Luego os la voy a enseñar Con más detalle De acuerdo Pero, por ejemplo Tenemos aquí a la flota vulcana Que tiene 5.000 de poder A los andorianos Que tienen 4.000 de poder ¿Vale? Cada una con sus Naves Históricas De la serie O sea Es que esto es brutal ¿Vale? Tenemos aquí a los andorianos Que tienen, bueno Pues su propio sistema de gobierno ¿De acuerdo? El imperio andoriano Dentro de la federación Tenemos también A la tecnocracia telarita ¿De acuerdo? Dentro de la federación Y su flota Bueno, esta flota ya es más débil Porque hemos Pasado una guerra Contra la unión Cardasiana Hace muy poquito Y bueno Esas batallas Que he hecho Contra la unión Cardasiana Y contra otros imperios Luego os la iré mostrando En otros vídeos ¿Vale? Así que dadle like Si queréis ver Otras batallas Entre la federación Y otros imperios Aquí en modo cinemático En este gran mod De Stellaris Star Trek New Horizons Bueno, aquí tenemos Las típicas naves Stellaritas O sea, también Con su nuevo estilo También metí Al crear la federación Ya al principio A los Denobulanos ¿Vale? Que son Bueno, la raza esta De Sociólogos Que aparece en la serie De Star Trek Enterprise ¿Vale? La serie del 2002 ¿De acuerdo? Sí, estos son ¿Vale? Si alguien ha visto la serie Recordará a este gran médico ¿Vale? Como veis son Sociólogos naturales O sea, es que está Todo bien hecho ¿Vale? El mod tiene más de Un gigabyte Con 1,2 gigabyte O sea, es que es impresionante La capacidad que tiene Este mod Luego también He metido aquí A otra raza Que sería El Benzarian Commonwealth ¿De acuerdo? Dentro de la federación También tengo Bueno, como ya he dicho Aquí la de Nobulan Unity Pero luego Tengo una coalición Exterior Bueno, también tengo Aquí otro mundo De la federación Que serían los Shindis Y me salió Una crisis ¿Vale? En la que los Shindis Me atacaban Intentaban destruir La tierra La crisis esta Aparece a los 11 años De empezar la partida Pero tranquilos No es una crisis Muy complicada Solamente te sale Una serie de eventos Y si consigues Elegir bien Esos eventos ¿Vale? Elegir bien Las opciones que te dan Pues luego En la batalla final Que ocurre en la tierra A los 10 años De comenzar el juego Pues te aparecen Flotas aliadas En las que Lo único que tienes que hacer Es derrotar Una flota enemiga De los Shindis Que te aparece aquí Luego Después de Derrotarles Pues Aparecieron por aquí Y Conseguí que se uniesen También a la federación Después de la guerra Pues como que Nos reconciliamos ¿Vale? Y están también Aquí ¿Vale? Con su flota De Bueno, esto ya es muy poco Porque han salido Muy poco al espacio Pero fijaos También tienen Las típicas naves De la serie Los Shindis ¿De acuerdo? Y de hecho Los Shindis Como podéis ver Tienen distintas razas Igual que en la serie Tenemos A los Shindimamalian A los Shindis Insectoides A los Shindis Reptilianos Los Shindis Arborios Y faltaban Los acuáticos Aquí están Los Shindis Acuatic ¿De acuerdo? Y bueno Luego también Además Tengo una coalición ¿De acuerdo? Que sería la coalición De planetas Que es algo ya Exterior a la federación ¿Vale? En la que he metido A la alianza Ferenji Que menudo aliado A ver Para meter A imperios En la federación Tienes que tener Una coalición ¿Vale? En la que Yo la he llamado Coalición de planetas unidos ¿Vale? Para hacer Memoria un poquito A la serie Y bueno Pues cualquier Imperio Que esté dentro De esa coalición Lo puedes ir Integrando poco a poco Más o menos Tarda Cada imperio Unos 10 años Aunque Depende también Del número de planetas Que tengas Si tienes solamente Un planeta Como estos de aquí ¿Vale? Pues a lo mejor Te tardan 6 o 7 años Pero si es la Alianza Ferenji Que es con los Que estoy aliados ¿De acuerdo? O sea Y además me encanta Como hablan Escuchad O sea Es que Esta gente Es impresionante ¿Vale? Estos son los Ferenji Que son capitalistas Despiadados O bueno Son capitalistas Comerciantes Fanáticos En fin Pero Bueno Si tuviese que integrar A la Alianza Ferenji En la federación Lo que pasa es que De momento no me interesa Porque su flota Es como de 30.000 de poder ¿Vale? Y eso es brutal Y además Tienen Algunos imperios Avasallados Imperios Menores Como estos de aquí ¿Vale? Que son como los Borg Pero Pacifistas ¿Vale? Son como los Borg Pero pacifistas Los dominios Binar Y de momento No me interesa Integrarlos Aunque en el futuro Cuando los integres Pues Cuando los integre Pues fijaos Todo lo que tengo aquí Y bueno ¿Cómo ha ido la partida? A ver La Tamarian Unity Se ha expandido Demasiado ¿Vale? Estos son como los Chinos En Star Trek ¿Vale? Es como el imperio celestial De los chinos Me recuerda mucho Porque además Fijaos Tiene un imperio celestial Hablan Hablan muy raro Por ejemplo El río Temark En invierno Y yo He conseguido Un evento En el que puedes Traducir su idioma Y bueno Aquí te pone La traducción Del idioma De como ellos hablan ¿No? Porque ellos hablan Así como una jerga Poética ¿De acuerdo? Y lo que esto significa Es Cállate Enemigo Mantente silencioso Bueno Me enfrenté aquí A la unión de Orión Pero bueno Lo que es prácticamente Esto ahora Porque claro Como yo soy la federación Solamente puedo ir liberando Planetas Y luego lo que hago Es que los anexione A la federación O lo uno A la coalición de planetas Entonces Esto ahora mismo Es la Yugosval La Yugoslavia espacial ¿Vale? Como veis aquí Hay un montón De bloques De imperios Algunos son míos Algunos son independientes Algunos tienen sus propias alianzas Esto es un Lío de cabeza Impresionante Luego con el imperio clingo No he tenido ninguna guerra ¿Vale? De hecho me llevo bastante bien Con ellos ¿Vale? Porque he cambiado mi ética De pacifista A Espiritualista ¿Vale? Al principio la federación Es igualitaria Senófila Y pacifista ¿De acuerdo? Con el imperio romulano No he tenido ninguna pelea Pero con quien si me he puesto A pelear un montón Ha sido con la unión Cardasiana Que tiene sus propias naves ¿Vale? Y con la confederación Brin Que también tiene sus propias naves De hecho aquí tiene Una flota Los Brin De hecho los puedo ver Fijaos Fijaos Las naves de los Brin Son como En la maldita serie De hecho ¿Qué es esta nave? ¿Una patrullera? ¿En serio? Ah porque han subido de era Oh que guapo O sea que los Brin También pueden subir de era Oh que guay Vale Os voy a explicar Lo que son las eras En este mod Porque es algo Totalmente nuevo En este Laris Y mola un montón Creo que ya lo expliqué Y es que las naves Te van a ir subiendo De tipo Por ejemplo Voy a coger Mi flota estelar ¿Vale? Para que lo veáis A ver De momento yo tengo aquí Lo que serían Las corbetitas ¿Vale? De la federación Estoy ahora mismo En la segunda era El juego se empieza En el 2150 Y estoy en el 2230 Más o menos O sea que he tardado Unos 80-90 años En llegar a la segunda era Y hay 4 eras En el juego ¿Vale? 4 eras Y he tardado 80 años En llegar a la segunda O sea es que Es increíble Para que veáis la diferencia ¿Vale? Aquí tengo Naves antiguas Estos serían Las corbetitas Antiguas ¿Vale? Con el diseño Antiguo Y aquí están Las naves Nuevas O sea Yo ya no puedo Construir corbetas Con este diseño O sea si yo me voy aquí Yo no puedo tener Otro diseño de corbeta Porque he avanzado Tanto Tecnológicamente Investigando tantas Tecnologías Que es que O sea es que Es impresionante De acuerdo La cantidad de tecnologías Que tiene este mod Las ha cambiado todas O sea Es que no hay ninguna Tecnología Prácticamente Ninguna tecnología Del Stellaris Base Que esté aquí Son todas Nuevas Todas Todas En serio Y las armas Todas nuevas O sea Fijaos Todo lo que Cambia Aquí Las armas Todo esto Que es que O sea fijaos Es que No sé ni por dónde empezar Ordenadores Escudos Warp Contramedidas Si las Si las 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 naves Ahora tienen Contramedidas Como si fuesen Estaciones espaciales Vale O sea es impresionante De acuerdo Y bueno Lo de las eras Aquí también Por ejemplo Podéis ver Una Un crucero De hecho este es El tipo enterprise De acuerdo No sé si podéis verlo De aquí cerca Fijaos aquí Sería el ejemplo perfecto Lo voy a poner En modo cinemático Aquí tenemos El NX01 Sería una variable Del NX0 Del enterprise Vale Y aquí tenemos ya La de la era 2 De acuerdo Yo ya no puedo construir Más de estas Solamente puedo construir De estas Porque ya estoy en la era 2 Cuando avance a la era 3 Tendré otros modelos Distintos de naves De acuerdo En realidad Esto si que se podría cambiar Construyendo una megastructura Que ya la tengo construida Que es el Museo naval De la flota estelar De acuerdo Que como veis aquí Puedo volver a conseguir Mis antiguos modelos De naves Que los tienen aquí Pues como si fuese Un museo Vale O sea que tenemos aquí Las corbetas antiguas Eh Las Los cruceros antiguos Los destructores antiguos Vale Están todos aquí metidos Y Eh El battle crucer Creo que también está aquí Metido Para que Mi población pueda ver Como eran las naves Hace 80 años O sea Es que el mod Es impresionante O sea te lo cambia todo Es buenísimo De verdad Es increíble Luego también tenemos Habitats Vale Que sería Una cosa así Como una estación espacial Muy Super guapo O sea fijaos El detalle De las luces de las luces De las luces de la estación Por dios Es que es superior Mirad esto O sea Dios mío Es que es increíble De acuerdo Y bueno Eh Que más Eh En esta partida Es increíble Los Borg Como se han expandido O sea fijaos Fijaos Como se han expandido Eh He tenido También una crisis De la invasión De las especies 2, 3, 8, 7 O algo por el estilo Quien sepa de Star Trek Sabe de lo que estoy hablando Vale Que han intentado Ir contra los Borg Les han parado Un poquito Y de hecho Ahora los Borg Están en guerra Con el Imperio Romulano Eh No sé cuánto van a durar Aunque el Imperio Parece El Imperio Romulano Parece que Está aguantando bastante ¿Vale? Porque tiene aquí A unos vasallos En fin Eh Luego aquí tenemos Al Dominio También ¿Vale? Con sus propias naves En fin Eh La partida esta De la Federación Me está saliendo Muy 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 bien Eh Lo único que Me hubiera gustado Es haber conquistado Esta zona del sur Antes Porque ahora Fijaos Es que ahora es Todo del Imperio Celestial De los Tamarian Y Bueno en fin No me hace ninguna gracia Meterme por aquí Con los Cardassianos He tenido algunas guerras He librado algunos planetitas Que no están nada mal ¿Vale? Y está bastante interesante Voy a enseñaros Si puedo Algunas flotas De De los Cardassianos ¿De acuerdo? Eh ¿Dónde están los Cardassianos? Es que creo que los Cardassianos Ahora mismo están en guerra Con los Klingo Es Es muy Interesante Y creo que esto también era Eh Creo que esto también es histórico De Star Trek Una guerra entre los Cardassianos Y los Klingo Pero atravesando Espacio de la Federación Sí Yo les estoy permitiendo A los Klingo Que atraviesen mi espacio O sea que Muy bien Muy bien Eh No encuentro la misma Ninguna flota De los Klingo Curioso Ah Aquí hay una Hay dos flotas De los Klingo De los Perdón De los Cardassianos No de los Klingo De los Cardassianos Y de sus aliados Porque yo aquí veo Naves de otra De otro tipo De 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 civilización alienígena En fin Es impresionante O sea Fijaos las naves De los Cardassianos Tienen hasta El simbolito O sea ¿Veis ahí el simbolito? Espera Voy a cambiarlo Ahí Ahora Un momento Mirad Mirad el símbolo Mirad el símbolo De la nave Los símbolos De la nave La escritura De la nave Por favor Es que está Muy bien hecho Y eso es Con la mayoría De las civilizaciones O sea La mayoría De las civilizaciones Tienen su propio Estilo de nave Incluso los Ferengi Tienen su propio Estilo de nave O sea Es que es increíble Voy a ir al dominio Que me interesa Ver un poco Eh Los del dominio Tienen aquí Muy poca flota Esto es que Tienen que estar En guerra o algo Si tenemos aquí La típica corbeta Del dominio Vale Muy guay Y bueno Los Borg ya Ni os digo Voy a intentar encontrar Aquí tenemos una flota De los Borg De solo dos naves Pero no le hace falta Mucho más Que como veis Pues bueno Son pelotas Y prismas Y bueno Luego también tienen cuadrados Vale O sea Es que estos Y nada más que con dos Tienen 7500 de poder O sea Imaginaos como tiene que ser La flota de esta gente Ahora mismo La primera potencia galáctica Son los Borg Y me dan miedo Vale Me dan miedo No se como voy a derrotarles Pero bueno Espero crear una gran federación Para acabar con todos estos También tenemos aquí Los Sheliac Que también tienen su propio estilo de nave Creo recordar Voy a mirarlo Si Tienen su propio estilo de nave Es que es increíble Es increíble Es increíble de verdad Bueno y las estaciones También van cambiando Bueno eso ya lo expliqué En otro modo Pero es que de verdad Me está gustando muchísimo Este mod Y quería enseñaros La partida que estoy teniendo Con la Federación de Planetas Unidos Tienen que aparecerme Más crisis Creo que La última crisis Es La invasión Del universo Espejo O la La invasión del universo Paralelo En la que la humanidad Se hace como un imperio Despótico Y se dedica a destrozar Y a esclavizar A todas las Las otras razas A los vulcanos A los andorianos A los telaritas En vez de crear una federación Crean un gran imperio Y bueno Luego descubren Que en un universo paralelo Está la Federación de Planetas Unidos Esto es canon De Star Trek ¿Vale? No se lo está inventando el mod Y Pues supuestamente Aparecen justamente Por aquí en el centro de la federación Con una flota de 200.000 o 300.000 de poder Y a saber Cómo me voy a cargar eso Creo que es en el 2.300 y pico O sea que me queda poquito Me queda poquito Tengo miedito Tengo miedito Y bueno Nada Os voy a enseñar mi flota Que digo Os la voy a enseñar Antes de irme Quiero que la veáis un poquito Tengo un comandante Telarita Porque evidentemente Yo como soy la federación Hago que Todas las especies Tengan ciudadanía Completa ¿Vale? Esto es Xenofilia Al máximo Ha sonado un poco raro Pero bueno Y fijaos Fijaos mi flota Es increíble Me encanta En serio Voy a ponerlo así En modo cinemático Para despedir el vídeo Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Si queréis ver Oh Esta nave me encanta Si queréis ver Más vídeos Sobre todo Entre batallas Entre la federación Y la Unión cardasiana O entre la federación Y la confederación Green Que tengo esas dos batallas Bien guardadas ¿Vale? Para que Os la pueda mostrar Otra vez En otro vídeo Y nada Tenéis abajo Mis redes sociales Mi grupo de Steam Mi Eh Mi página web Mi tienda de videojuegos Y todo eso Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio Tío Tío Gracias por ver el video.